El IBEX ha subido un 0,77% y se sitúa muy cerca de los 9.400 puntos. El selectivo español se ha visto impulsado por Inditex que ha avanzado más de un 5% después de presentar sus cuentas de los nueve primeros meses del año, un periodo en el que ganó un 12% más, una cifra que se sitúa por encima de lo previsto por el mercado. Dentro del ámbito empresarial también hay que hablar de Santander que ha recibido una rebaja de su precio objetivo por parte de Deutsche Bank que ha situado a sus acciones en los 3,75 euros. Esto ha afectado al varón en la cotización de hoy que ha caído un 0,6% y se sitúa por debajo de este precio objetivo en los 3,56 euros. Una vez finalizada la sesión en Europa ahora los inversores miran a Estados Unidos donde esta tarde hay reunión de la FED aunque no se esperan cambios en la política monetaria. Mañana aquí en Europa habrá reunión del Banco Central Europeo. En otros mercados el barril de Bren cotiza la baja pierde un 1,6% una vez que se ha conocido que la OPEP redujo en noviembre su producción en 193.000 barriles diarios. Y por último el euro se cambia por un dólar con 10 centavos. Pueden seguir informados en bolsamania.com